Otra de las actividades desarrolladas en la ciudad este fin de semana también fue el control por parte de la Dirección Municipal de Salud en diferentes locales nocturnos con el objetivo de verificar si cumplían todas las medidas de bioseguridad. Muy buenas noches, estos días hemos empezado, ya estamos en el día 2 de la aplicación del plan semáforo, la campaña de semáforo de control COVID. Estamos verificando espacios, no solamente clubes, lugares nocturnos sino también restaurantes, toda economía que funciona. Hasta este momento en una evaluación de todos los locales que hemos visitado podemos hablar del 100%, un 70% le está faltando cumplir con las normas de bioseguridad. En esta primera fase del plan semáforo estamos simplemente haciendo las recomendaciones pertinentes, exhortando a la población, a los propietarios a que puedan tomar las medidas para que la población pueda entrar, pueda venir, tomar el servicio, pero hacerlo de una forma segura. Cuidar al usuario, cuidar también al personal de salud, estamos verificando que todo el mundo tenga barbijo, ingresos, egresos, señalización, separación, todo aquello. Entonces, creemos que se puede llegar, confiamos en ellos, queremos trabajar con ellos también, esto para vigilar de que no se dé una segunda olada. El plan semáforo dice, si estamos empezando a avanzar en un número mayor de casos positivos, entonces nos tocará avanzar a un amarillo, naranjado, entonces vamos a tener mayor restricción. Entonces, hasta ahora está bien, algunos están en un 90%, pero la gran mayoría, 70% todavía falta cumplir los protocolos de seguridad. Estaremos en una nueva semana verificando nuevamente todo lo que hemos recorrido para ver si ha habido ese cambio de actitud y compromiso con la población. Es así, no, muchas gracias, nos han pescado en curva. El tema es, antes de empezar esta entrevista, agradecer a las autoridades que tenemos, tanto departamentales y municipales, por esta oportunidad y prácticamente el trabajo que nos están dando. Es así, estamos tratando ya nosotros también de adecuarnos al protocolo que habíamos presentado y que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación a sus demás colegas para que puedan cumplir? La recomendación a los compañeros es de que vayamos, cumplamos, más que todo con el tema del alcohol en gel, el alcohol para las manos, el lavado, los baños higiénicamente, entonces, eso, ¿no? Que cumplan el protocolo. ¿Aquí en la discoteca se está cumpliendo o se está respetando el ejercicio? Eso es lo que estamos haciendo, es precisamente eso, ¿no?